Con solemnidad y música y elementos tradicionales, Alicante celebra hoy el 528 aniversario del paso de la condición de Villa a Ciudad. Durante todo el día se han organizado los actos conmemorativos de esta efeméride para celebrar que en el año 1490 los Reyes Católicos otorgaron a Alicante el privilegio de ciudad. A mediodía el alcalde Luis Barcala y los concejales de la Corporación Municipal han hecho un receso en el Pleno del Ayuntamiento para marcarse unos pasos de baile con los nanos y chagans, contentos todos por esta conmemoración. La diferencia de la denominación es que una villa es más grande que un pueblo pero más pequeña que una ciudad, no solo en tamaño sino también en importancia administrativa. La concesión de ciudad permitió que Alicante se desarrollase administrativamente con la acogida de edificios oficiales y sedes administrativas.